Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por permitirme poder intervenir hoy. Por supuesto, un saludo al presidente ejecutivo de Unión Editorial, a Marco, a la CEO, a Laura, también al director del Mundo, a Joaquín. Y, por supuesto, una felicitación muy grande a Francisco, a tu hermano también, pero a ti que eres el que estás premiado hoy y el que recoges el premio en nombre de Gestán. Quiero saludar también a todos los responsables, medios de comunicación. Veo aquí a paisanos y buenos amigos, gente de este sector y que lleva desarrollando una labor muy importante en nuestra tierra. Pero quiero, como digo, agradecer al Mundo, que es un diario comprometido, como se ha visto en las palabras del director, con los valores constitucionales. Habéis sabido convertir en un medio que empezó hace 35 años en ser la cabecera de referencia. Vuestra profesionalidad y también vuestro arrojo os hacen capaces no solo de informar, que es muy importante, sino también de complementarla con exclusivas y con opiniones independientes y, como decía antes, valientes. Futurizo. Esta es una palabra que inventó un filósofo español, oriundo de Castilla y León, de Valladolid más concretamente, Julián Marías. Hace referencia a aquello que está orientado o proyectado hacia el futuro. Pues bien, esta es una palabra que define la esencia de vuestro medio de comunicación, pero también define lo que es Francisco Riveras y el grupo Gestán. La trayectoria profesional del galardonado se ha elogiado convenientemente, pero no me atrevo a decir que ilustra con esa palabra este magnífico galardón que recibes. Presidente ejecutivo de Gestán, son 25 años, más de 40.000 personas trabajando en 24 países. Pero, desde luego, tomando, como has dicho tú muy bien, y ha aludido también en su intervención Joaquín, el trabajo realizado por tu padre, por vuestro padre, don Francisco Riveras Pampliera. Aquel taller de chapa de los años 50 y la posterior fábrica Gombarri en Burgos, desde luego está ahí el origen de Gestán. Y esos principios que hemos entendido a la primera. Este salto a la primera división internacional no ha sucedido tampoco por azar. Tenéis unas buenas raíces, un buen ejemplo en el que basaros. Y, sobre todo, un nombre y unos apellidos, los tuyos, que es muy importante. Hace 25 años que empezó Gestán y hoy se ha convertido en una compañía global. Y constatamos que Gestán constituye uno de los mejores ejemplos también que podemos encontrar de transición generacional en la empresa familiar. Sin duda, coincido con tu planteamiento. Es imprescindible la empresa familiar mimarla, cuidarla y quererla. Y yo creo que queda patente, Francisco, que habéis hecho mucho más que recoger los principios de vuestro padre y aplicarlos. Porque, sin duda, solo con eso, con recoger y aplicarlos, sino que los habéis incrementado. Y es lo que pone de manifiesto este reconocimiento. Vuestro padre estaría orgulloso del trabajo, de la labor y de este premio. Yo creo que el secreto del éxito de Gestán es la apuesta que se hace por la innovación. Yo creo que también, no solo una empresa familiar que compite y sabe competir desde la innovación, que es algo muy importante, son 13 centros de I+, D+, I los que tenéis en vuestra empresa. Y futuriza, yo creo que, utilizando esa expresión de Julián Marías, esta estrategia que tenéis es, esencialmente, futuriza, utilizando esa palabra de Julián Marías. Conocemos en Castilla y León vuestra labor. Son varios centros los que tenéis, más de 400 trabajadores. En fin, yo creo que habéis sido capaces de recoger las raíces de vuestro padre y proyectarlas hacia el futuro. Por eso, esa estrategia de futuriza es fundamental. Este mismo año, Su Majestad el Rey y el hoy galardonado estuvieron visitando su fábrica en Dueñas. Le acompañé a Su Majestad el Rey, le acompañamos a esa invitación. Y, desde luego, ahí constaté también que tiene una misión muy importante que es tan Francisco, que sigue con esa misión que es conquistar el futuro. Sigues teniendo proyectos muy importantes en todo el mundo, pero no te olvidas de las raíces de tu padre, de vuestras raíces, no os olvidáis. Y, por eso, quiero agradeceros toda la labor que estéis desarrollando por nuestra tierra, por Castilla y León, que es decir, también por España, que eso es muy importante. Y ese modelo de colaboración público-privada que tenemos en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León, lo quiero también poner en valor. Y quiero poner en valor también hoy aquí, y especialmente hoy aquí, en los tiempos que corren, que en nuestra tierra, en Castilla y León, mimamos, cuidamos, queremos y sentimos como propios a los empresarios. Me parece muy importante. Y también cuidamos y mimamos al sector de la automoción. Es el 25% de nuestro Producto Interior Bruto, porque tal vez mucha gente piense que nuestra tierra puede estar caracterizada por muchas cosas. Somos líderes en automoción. No hay ninguna otra comunidad autónoma que tenga la capacidad de producción de vehículos y todo el sector de la automoción, que es, sin duda, importantísimo. Somos una de las regiones más importantes en este sector en toda Europa. Y contamos, desde luego, por las fórmulas y apostamos por las fórmulas por la movilidad sostenible de las que gestan y otros grupos que están en la mente de todos y, desde luego, están presentes en el día a día y el quehacer del Gobierno de Castilla y León, que apuestan por la movilidad. Pero no es menos cierto que se ciernen sombras sobre la transición y la movilidad sostenible. Nosotros queremos hacerla de manera equilibrada, que se haga compatible con la economía y con el empleo. No me extiendo más. Quiero que mis últimas palabras sean, una vez más, de agradecimiento a todos ustedes por estar hoy aquí y por escucharme con mucha atención, de agradecimiento al mundo porque tener un premio de estas características simboliza e identifica lo que significa el sector industrial en su conjunto y, en concreto, el sector de la automoción. Y una felicitación especial a Gestán y a Francisco Rivera por el apoyo, la colaboración y la dedicación que hacen día a día con Castilla y León, con España y proyectando a nuestro país en todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.